Hola queridos amigos de YouTube y ahora estamos en Burger King viendo las nuevas figuras que salieron de Pac-Man, ahí tenemos a Pac a Cilindria a Binky el clásico del Pac-Man a como se llama, Spiral Spiral se llama y por último el Pac-Man como de fantasmas vamos a proceder a comprar la cajita y a ver que juguete me dieron o cual me sale ahorita nos vemos y bien aquí está el paquete que ordené de la cajita feliz no viene decorada de Pac-Man ni nada por el estilo pero es para niños, incluye un refresco que aquí está y puedes rellenarlo cuantas veces quieras las papas y unos nuggets ahí están, ahorita me los voy a echar, las catsup y lo que nos importa que es el juguete de Pac-Man se me cayó tantito el refresco verán aquí está el juguete de Pac-Man aquí están las indicaciones parece que se come a los fantasmas no sé, vamos a abrirlo a ver, ayúdame a abrirlo vamos a hacerle el unboxing como siempre mientras tanto ahí está, ábrelo vamos a ver lo que contiene aquí está el juguete de Pac-Man y las indicaciones no son las indicaciones más bien es como un papel ahí que dice juguete vamos a ponerlo a prueba ahí está le levantas la mano y enseña a los fantasmas le bajas la mano y los deja de mostrar cabe mencionar que el juego de esta promoción salió para Play 3, Xbox 360 y 3DS no sé, habría que checarlo ya que Pac-Man tiene grandes videojuegos como uno que me flechó tanto de Sega Genesis llamado Miss Pac-Man y con esto me despido espero que te haya gustado este video dale like, suscríbete y comenta cuídense, que estén muy bien